hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 528 después del episodio 526 que titulé sobre seguridad de docker y sell hosted no te creas que me quedé del todo tranquilo ni mucho menos al final lo que se trataba de en ese episodio es contarte que un poco la responsabilidad de que tu sell hosted fuera seguro prácticamente recaía en ti es decir estamos hablando que normalmente cuando se produce un fallo en la seguridad normalmente se trata de un fallo de seguridad 8 digo perdón de capa 8 o como yo le llamo un fallo del octavo pasajero y es que al final normalmente cuando se produce esto es porque tú eres el responsable de que haya ocurrido ese error o porque no has utilizado contraseña o porque utilizas contraseñas sencillas o porque siempre utilizar la misma contraseña en fin básicamente porque has dejado un poco de lado la seguridad o simplemente pues no le has prestado la atención que realmente requiere pero claro como te decía no te creas que me quede muy conforme con esto evidentemente ya si la responsabilidad es tuya pero cuantas más herramientas tengamos para evitar que esos problemas puedan convertirse en verdaderos problemas quiero decir que esos pequeños fallos se conviertan en problemas por mucho mejor en este sentido pues yo quería traerte y de hecho ya he hablado sobre esto dos herramientas que estoy utilizando actualmente la cuestión es que hasta hace relativamente poco una de las dos herramientas la estaba utilizando directamente en mi equipo bueno directamente en el servidor pero no en modo docker sino directamente instalado en el servidor y recientemente en las últimas actualizaciones que he hecho en el servidor pues he querido quitar todo ese peso que tengo en el propio servidor y desplazarlo todo a docker es decir he querido contenerizar meter en contenedores todas las aplicaciones herramientas servicios que tengo porque esto me permite pues desplazarme moverme mucho más fácil entre un servidor y otro así que bueno pues en este episodio del podcast precisamente te vengo a hablar sobre estas dos herramientas te vengo a hablar sobre fail to ban y sobre crowd check y creo que son dos herramientas que te van a resultar súper interesantes en tanto en cuanto te van a mejorar te van a ayudar a proteger más todavía tu linux ya sea que tengas tu linux directamente en tu en un servidor en perdón a una red local o ya sea que lo tengas expuesto a internet evidentemente que si lo tienes expuesto a internet todavía es más interesante que los tengas protegidos respecto a esto y decirte que dos cosas la primera es que si bien es importante prestarle atención a estas herramientas lo más importante es que tú tengas el máximo cuidado posible esto lo primero y lo segundo es que he estado o sea si bien ya tengo estas herramientas instaladas durante o sea desde hace bastante tiempo en estos últimos días le estado dando cariño a estas dos herramientas a ambas dos y lo que he estado haciendo es distintas pruebas no solamente particularizarlos exactamente al tipo de instalación que tengo sino intentar ver que efectivamente funcionan y qué es lo que he conseguido pues básicamente lo que he conseguido ha sido banearme a mí mismo es decir impedirme a mí mismo el acceso directo a mi equipo a mi ordenador a mi servidor ha sido algo realmente frustrante porque todas las pruebas que estaba haciendo la última vez que hice pruebas creo que fue a finales de la semana anterior y esta semana cuando he vuelto a hacer otras pruebas y de repente me he dado cuenta que no podía acceder es decir que no podía visitar los propios servicios que tenía levantado y estaba muy frustrado realmente no sabía exactamente qué era lo que estaba sucediendo tal es así que he estado planteando incluso reinstalar traffic y todo hasta que en un momento determinado he caído en que lo que había hecho era sencillamente banearme a mí mismo impedirme yo mismo la entrada con lo cual he tenido que darle una solución rápida a todo esto y ha sido ir modificando poco a poco todo lo que yo tengo para impedir o para facilitarme el acceso sobre file to ban que es la primera de las dos herramientas que te quiero hablar esta es una ya vieja conocida herramienta de atareado punto es de hecho te hablé en un artículo titulado bloquear accesos indeseables en tu servidor también ha hablado en el episodio 292 del podcast en la que te titulé seguridad básica en tu servidor y por último también le dediqué un episodio dedicado básicamente a securizar y homogenizar la raspberry que creo que era el episodio 449 o una cosa así de cualquier manera están todo esto en las notas del podcast así que no te tienes que preocupar en este último episodio en el de bueno en a ver no en un episodio posterior que que es el episodio 439 te hablé sobre dashboards flat notes y tráfics con fail to ban y es que no sé exactamente en qué versión de traffic que como bien sabes es el próximo verso que utilizo por defecto bueno pues en una de estas versiones lo que hicieron fue la posibilidad de incorporar plugins plugins de terceros plugins de terceros que hacen distintas cosas y uno de los plugins que estuve probando era un plan y se llama precisamente fall to ban que lo que intentaba era precisamente imitar el comportamiento de fail to ban pero llevando al mundo de traffic esto para mí era muy interesante y era muy interesante porque te ahorraba mucho trabajo y ahora te comentaré exactamente qué características son las que preciaba pero con el tiempo me di cuenta que fail to ban la versión para traffic realmente es una versión súper edulcorada de las posibilidades de todas las posibilidades de las inmensas posibilidades que te ofrece fail to ban instalado ad hoc en tu equipo en tu servidor así que bueno pues definitivamente decidí volverlo a instalar tal y como lo tenía es decir como una herramienta adicional y que funcionara como tenía que funcionar el problema de bueno al final lo que hice fue no instalarlo directamente en la máquina sino instalarlo como docker lo que pasa que instalado como docker a mí no me termina de gustar y no me termina de gustar por algo que te comenté en el episodio anterior del podcast y es que bueno pues le tienes que dar permisos de root para que pueda trabajar sobre los impetables le tienes que dar acceso a host le tienes que dar acceso a determinadas partes y le tienes que dar determinadas capacidades para que pueda actuar sobre todo esto y a mí esto pues evidentemente habiéndote dicho ya en el episodio anterior que es algo que no debes de hacer pues no me termina de gustar por eso precisamente me gusta la opción de fail to ban pero directamente sobre tráfico porque lo que va a hacer es permitir o denegar accesos utilizando tráfico como gestor está bien pero ya te digo que no cumple las expectativas al final pues como te digo bueno las notas del podcast te explico exactamente cómo he instalado fail to ban y lo he integrado directamente para que lea de los logs de tráfico y de esta manera pueda procesar exactamente todas las operaciones que tiene que hacer quizá esto es algo que podría hacer más adelante es decir a lo mejor algún tipo de aplicación que lea de los logs de tráfico y directamente te denía el servicio pero bueno por ahora lo he instalado y lo he configurado de esta manera una de las problemas que he tenido era que no he añadido o que no añadí en su momento el ignorar mi propia ip en los accesos y por eso continuamente me estaba baneando en la configuración que encontrarás en las notas del podcast lo que ha añadido ha sido precisamente eso la posibilidad de ignorar en concreto mi ip solamente lo ignorado en una parte pero bueno tú lo puedes ignorar en otra parte en las partes que quieras no solamente he añadido esto sino que añadí también la posibilidad de controlar accesos a otras herramientas como puede ser wordpress pero siempre leyendo desde el access log que utilizas con traffic vale aparte de esto y como ya te he contado en más de una ocasión estoy utilizando una herramienta que se llama just una herramienta implementada en rust que lo que te permite es lanzar tus propios scripts es un ejecutador de scripts y tú dirás bueno pero para qué bueno pues ya es la ventaja que tienes que puedes particularizar todos los scripts para cada uno de los entornos o para cada uno de las herramientas que tengas yo en particular lo estoy utilizando por ejemplo con docker para ejecutar comandos que estén dentro de cada uno de los contenedores docker así tengo creado un jazz file que lo que permite es sacarme estadísticas de todo lo que voy haciendo por ejemplo de todas las estadísticas de intentos de acceso de ssh intentos de acceso a traffic intentos de acceso a wordpress y aquí es donde me estoy llevando las manos a la cabeza prácticamente la mayoría de los intentos de acceso son a través de ssh y esto precisamente lo podía quitar porque como te puedes imaginar todos estos accesos todos estos intentos de acceso a través de ssh son intentos de acceso utilizando clave público privada perdón utilizando usuario y contraseña mientras que yo allí solamente tengo habilitado la clave público privada nada más no tengo habilitado absolutamente nada más con lo cual todos estos accesos son absurdos pero bueno me lo he dejado ahí para ir viendo qué es lo que sucede así me he creado un par de entradas en mi jazz file una que me permite desbanearme cuando me banea a mí mismo y otra según y otra segunda que lo que me muestra son todas las estadísticas de todos los baneos y luego viene la otra de las herramientas que he incorporado hace recientemente poco y que se llama crowd sec crowd set es un una herramienta espectacular y que tienes un interesante conjunto de artículos en bujarra con punto com unos artículos que ha que escribió en su momento héctor que es el redactor o el productor o el creador de contenido de bujarra punto com y hay uno en particular que está dedicado a proteger nuestras máquinas con crowd sec yo aquí lo que he hecho ha sido particularizarlo para mi caso concreto que es unir crowd sec con traffic de manera que crowd sec hace una cosa para digamos que sea traffic el que impida los accesos de esta manera tengo la ventaja que en el caso de traffic y perdón que en el caso de file to band no tengo y es que crowd sec está instalado en un contenedor ese contenedor no necesita accesos de root no necesita permisos especiales no necesita acceso a tus logs no necesita acceso a tu host no necesita acceso a absolutamente nada sino que simplemente lo que hace es se comunica con trafic trafic digamos que manda las los accesos a crowd sec crowd sec los analiza y da permiso para que puedan accederse y en función de crowd sec es como trabaja realmente que es crowd sec bueno pues crowd sec es una herramienta que lo que hace es detectar y bloquear accesos a máquinas con independencia de que se encuentren una red interna con independencia de que se encuentren en expuestos a internet que sean un linux que sean un windows que sean un docker crowd sec lo puedes instalar en cualquiera de estas herramientas se trata de una herramienta que lo que hace es estar vigilante vigilante ante cualquier cosa que sucede en cualquiera de estas plataformas de forma que si detecta un ataque por ejemplo de denegación de servicio un ataque de escaneo de puertos vulnerabilidades un ataque de vulnerabilidades accesos incorrectos o cualquier otra cosa lo que hace es bloquear el acceso como te digo la gran ventaja de crowd sec es que no hace como fail to ban que lo que hace fail to ban es trabajar con tus ip tables modificar tus ip tables para impedir que determinados ip accedan a tu equipo crowd sec lo que hace es comunicarse directamente con trafic y indicar el trafic que es lo que tiene que hacer vamos una auténtica maravilla de hecho de nuevo te recomiendo que le pegues un vistazo a los artículos de héctor porque son realmente muy interesantes y te van a explicar con mucho más detalle del que yo te estoy explicando cómo funciona cloud set y cómo lo puedes integrar yo simplemente en las notas del podcast te voy a dejar cómo lo puedes integrar con trafic cómo puedes hacer con que funcione qué opciones y qué posibilidades tienes cómo configurarlo y cómo configurarlo evidentemente con trafic y la verdad es que funciona espectacular yo he estado viendo las estadísticas que tiene de los baneos que ha hecho y realmente son espectaculares en este caso no me ha baneado a mí pero bueno podría haberlo hecho perfectamente porque ya te digo que he estado haciendo muchas trastadas y como te digo aparte de esto decirte que de nuevo lo tengo integrado con just de manera que he creado una serie de scripts que lo que hacen es acceder a los contenedores docker y allí en este acceso a los contenedores docker me permite acceder a todas las métricas de baneos a las alertas etcétera etcétera de una manera muy sencilla aquí me queda todavía estudiar un poco más cómo sacarle el máximo portido para conseguir pues mucha más información de cualquier manera ya te digo que gracias a que tanto los logs de este contenedor del contenedor de fail to ban como los logs del contenedor de crowdsec los tengo integrados con vector y vector me los envía a think observe que es el similar a think search o el similar más bien a elastic search pues ahí puedo analizar la cantidad de ataques o de intentos de ataque que está recibiendo mi equipo así que bueno pues ya tienes ahí como una verdadera barrera que está protegiendo tu equipo ante incesantes ataques y simplemente estás allí de espectador con tu paquete de palomitas comiendo una tras otra y viendo como los intentos de acceso se dan de bruces contra ese muro que has creado para impedir que cualquiera pueda acceder a tu equipo y nada más esto es todo lo que quería contarte como ves te he dejado un montón de información y sobre todo te he dejado mucha documentación y parte de todo lo que es la configuración que tengo yo para instalar y configurar crowdset y fail to ban directamente con traffic y de esta manera pues facilitar mucho más o mejorar mucho más los distintos accesos a mi equipo y nada más esto es básicamente lo que quería contarte espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo y si puedes esa valoración en ebox en apple podcast en spotify me viene fantástico recuerda que actualmente en spotify estoy publicando distintas encuestas o distintas preguntas una si te ha gustado el podcast porque ya sabes que para la gente que hacemos podcast que creamos contenidos el feedback es oro puro y por otro lado también he dejado alguna pregunta referente a qué sistemas estás utilizando tú para proteger tu equipo así que los tienes allí en spotify aparte de esto recordarte que estoy publicando unos vídeos referentes a historias de un pitónico en el que estoy haciendo un tutorial sobre cómo crear un asistente virtual en telegram y lo que te quiero preguntar es qué te gustaría encontrar en ese asistente virtual para esto simplemente es atareado punto es barra que y ahí me puedes sugerir lo que quieras es súper sencillo no tienes que dar tus datos no tienes que dar nada de nada y funciona como ya sabes que funciona simplemente tienes que pasar un captcha que es acertar con el animalito que te pongo nada muy sencillo y nada más recordarte que este es un podcast de la red de podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast en este episodio del podcast te voy a recomendar uno de ellos que es tecno cincuentones que es de al de manfredi y es muy interesante porque te cuenta distintas herramientas que puedes utilizar para mejorar con el uso de android en próximos podcast te contaré algunos podcast también de la misma red que son súper interesantes y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast como te digo y espero que lo disfrutes recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con crowd check y file to man mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego adiós adiós ¡Gracias!